Hola, quiero darte la bienvenida a nuestro día 4 de esta serie de 10 días, donde cada día estamos aprendiendo un feel diferente y no sólo el feel, sino cómo he pensado yo para desarrollarlo, qué elementos he tomado en cuenta, qué recursos y rudimentos y grupos de figuras, etc. para que seas capaz de poner estos conceptos en tu vocabulario y desarrolles tus propias ideas. El feel que vamos a ver el día de hoy corresponde al número 33 de mi enciclopedia, así que antes de comenzar y que veamos cómo está desglosado, voy a tocarlo para ti, así puedes escucharlo que haremos el día de hoy. Voy a hacerlo más rápido Eso es lo que aprenderemos el día de hoy. Antes de comenzar, te recuerdo que saques tu practicador, tus baquetas y te acomodas en la batería o donde sea que vayas a practicar, ya que la idea es que esto lo hagamos juntos y que tú vayas siguiendo los ejercicios que yo estoy haciendo para lograr desarrollar este feel completo. Este feel suena muy bien, está muy interesante, cada día encontramos nuevos sonidos en esta serie. Está basado o está pensado conforme a grupos de 4. Como ya lo mencionamos en alguno de los días anteriores, un grupo de 4 consta de 4 figuras, 4 golpes y lo vamos a tocar en semicorcheas. Por lo tanto, en un compás de 4 tiempos nos caben 4 repeticiones de grupos de 4. Un grupo de 4 en el 1, 1 en el 2, 1 en el 3 y 1 en el 4. Así sumando en total los 16 golpes que necesitamos para completar el compás. Vamos a ir viendo grupo por grupo, tiempo por tiempo hasta desarrollar la frase completa. El primer tiempo es un grupo de 4 realmente bastante sencillo y que vamos a sentir familiar porque es similar a lo que hemos tocado en días anteriores. Y consiste en hacer una derecha acentuada, dos izquierdas como notas fantasma y un bombo. Prácticamente es el grupo de 3 que ya hemos tocado agregando un bombo al final. Pero date cuenta que influye mucho en cómo va a sonar el feel y en cómo vamos a desarrollarlo en concreto. Si pensamos que es un grupo de 3 o un grupo de 4 y al agregar este bombo cambiamos el grupo, cambiamos la frase original. Entonces vamos a tocar esto muy despacio primero. Este sería el grupo de 4. Hazlo conmigo. Cuá. Tres. Cuá. Tres. Cuá. Bastante sencillo. Cuá. Tres. Cuá. Tres. Cuá. Última vez. Muy bien. Ese sería el fundamento. Si ya has tocado los feels de los 3 días anteriores, esto va a ser pan comido para ti. Igual vamos a empezar a 60 views por minuto y vamos a tocarlo en el tiempo 1 y tiempo 3 del compás. Así empezamos a desarrollar memoria muscular de esta frase. Dos. Tres. Cuá. Cuá. Vamos. 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 Como lo he mencionado en días anteriores de esta serie, y créeme que te lo voy a seguir mencionando, es importante que no perdamos el sticking ni la dinámica, es decir, mantener la acentuación donde va y las notas fantasma también en su lugar. Este sería el primer tiempo, uniana. En el tiempo número 2, básicamente repetiremos el mismo grupo de 4, la única diferencia es que el single acentuado lo vamos a orquestar en el tom 1. En lugar de hacer caja, 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 sería tom 1, las dos notas fantasma y por supuesto el bombo. Pongamos entonces en contexto los primeros dos tiempos. Tiempo 1. Tiempo 2. Uniana, dosiana. Te está pareciendo muy sencillo, vamos a hacerlo a 60 beats por minuto. Squat. ¡Pongamos! Gracias por ver el video. Hace un momento antes de tocar estos dos tiempos yo te decía si te parecía muy sencillo, pero date cuenta que lo sencillo llega conforme tú vas conociendo y aprendiendo. Si tú no sabes nada de grupos de figuras, nada de dinámicas, nada de técnica, probablemente esto sea más difícil, pero llevamos una secuencia. En este día 4 son conceptos muy similares los que hemos ido desarrollando, por lo tanto la práctica de los días anteriores es lo que hace que al día de hoy las frases no sean muy complicadas para ti. Esta es una secuencia, por eso es importante que vayas practicando todos los días y que sigas hasta el final para ver los resultados realmente. Muy bien, tiempo número 3. Nuevamente vamos a manejar un grupo de 4, que yo lo veo como una combinación de 2 golpes de mano y 2 golpes de pie. Lo único es que los 2 golpes de mano van a quedarnos a los extremos, es decir, de los 4 golpes, el primero y el último van a ser golpes de mano y los 2 en medio van a ser bombos. De la forma que vamos a manejar el sticking, eso también es importante, es ese primer golpe de mano va a ser derecha y lo vamos a tocar en la caja. Luego vamos a hacer 2 bombos, y luego izquierda en el tom 1. Hagamos esta frase únicamente y luego la vamos a poner en contexto, 60 beats por minuto, en el tiempo 1 y 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si tomamos los tres tiempos que ya hemos analizado, estudiado y practicado, tendríamos tiempo uno, tiempo dos, tiempo tres, más despacio. Orden de las manos, otra vez. Última vez juntos, hagámoslo a 60. Tres, cuá. Tres, cuá. Tres, cuá. Tres, cuá. Muy bien, ya solo nos falta el tiempo número 4 que también se conforma, digamos por un grupo de cuatro figuras, pero realmente no vamos a analizarlo como ninguna combinación o ningún rudimento, simplemente vamos a tocar derecha en la caja, bombo, derecha en el flortón e izquierda en la caja. Está muy sencillo. Ok, si lo vemos todo junto, tendríamos tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, juntos, despacio. 1, 2, 3, 4, vamos. 1, 2, 3, 4. Hagámoslo ahora entonces a 60 bits por minuto, lo único es que vamos a ir intercalando un compás de ritmo, un compás de ritmo, un compás de fill y así sucesivamente. 1, 2, 3. 3. 3. 4. 5. 6. 4. 10. 5. 6. 6. 7. 7. 7. 9. Ok, ahora entonces vamos a subir la velocidad. ¿Qué te parece si el día de hoy lo hacemos en intervalos de 15 bits, es decir, ya que lo hicimos a 60, ahora vamos a hacerlo a 75. ¿Qué te parece si el día de hoy lo hacemos en intervalos de 15 bits? Muy bien, si seguimos con este intervalo de 15 bits por minuto nos tocaría 90. ¡Gracias! ¡Gracias! 15 más nos llevaría a hacer 105 bits por minuto. ¿Vas conmigo? 1,2,3,4... ¡Gracias! 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 ¡Me encantan estos ejercicios! 120 bits por minuto para terminar. Otro intervalo de 15. Si sientes que tal vez esto ya es muy rápido para ti, puedes seguir practicándolo a las otras velocidades y luego volver hasta este punto. Suscríbete al canal. Perfecto. Quiero dejarte dos observaciones. Bueno, tres observaciones importantes a este punto. La primera es, entiende cómo estamos formando estos fields. ¿Qué es el pensamiento que hay detrás? Que son grupos de figuras, combinaciones, para que puedas utilizar estos recursos. La número dos, cuando practiques estos ejercicios, recuerda hacerlo siempre con metrónomo. Puedes hacerlo sin metrónomo mientras lo estamos aprendiendo, mientras estás tratando de desarrollar las frases, pero lo ideal es que así como lo practicamos juntos ahora, lo hagas, si quieres hacerlo, después de este video con tu metrónomo. Y es muy importante que mantengas el sticking adecuado y la dinámica correcta. El sticking es sumamente importante, es muy específico, en este field, por ejemplo, es muy específico, y ayuda a la movilidad, a cómo nos desplazamos en el set. Si tú probablemente quieres mantener la frase, pero cambias el sticking, te va a costar, y quizá te traves, choques, baquetas, qué sé yo. Así que trata de tocar el ejercicio o el feel con el sticking que estamos manejando aquí. Recuerda que si te grabas y deseas subir videos a las redes sociales, no olvides etiquetarnos para que podamos ver tu progreso y al mismo tiempo compartirlo. Si aún no te has registrado al link que encontrarás en la descripción de este video, te invito a hacerlo para que tengas acceso a los 10 días completos y al mismo tiempo a un bonus que tenemos para ti al final. Ese bonus está simplemente, o solamente mejor dicho, si te registras. Así que, pues nada más, a practicar y nos vemos mañana en el día 5.